Bueno, y atención, nos vamos con el trabalengua loco y Edgardo con los lentes que le vio prestaba a Nacho. Ahora nos encontramos con la animadora más carida de Venezuela, Viviana Gliberi. Mira, mamá Viviana, vamos a ver cómo tienes tu lengua para que migas el trabalengua. Rápido o lento, lento te lo puedo decir. Dale lento y vamos agarrando velocidad. A ver. Rasquín era un ralcón que rascaba en una risca con una tonco. Rasca, risca, rascador, rasca, que rasca, acabó con el risco, rasca, la risca, rasca. ¡Combra! ¡De nuevo! Raúl, vamos a ver cómo Giancarlo Simanga tiene su lengua para que me diga el trabalengua. Aquí estoy. Arranca el trabalengua. Rasquín era un rascón que rascaba una risca. De nuevo, vamos a ver cómo tienes tu lengua para que me diga el trabalengua. Mi lengua está perfecta. Mira, Rasquín era un rascón que rascaba en una risca con una tos con raza. De nuevo, de nuevo. ¿Quién ganó? Vamos a ver cómo tienes tu lengüita, Frank, para verla. ¿Qué es lo que tú haces conmigo aquí? Rasquín era un rascón que rascaba en una risca con una tos con raza, risca. De nuevo, dale, de nuevo. Rasquín era un rascón que rascaba en una risca con una tos con raza, risca, rascador, rasca, que rasca, acabo con el risco, rasca la risca, rasca un rincón. ¿Qué chavadia? ¿Ahora que te rascas tú? ¿Ah? Rapidito, por favor, rapidito, por favor. Pero tú vas a ayudarme, ¿no? ¿Seguro? Parece que estás en un balcón chismiendo. Yo voy a explicar qué es lo que sucede, que yo la pongo nerviosa. Siempre me ha puesto nerviosa, me pone a sudar. ¡Otra vez! Rasquín era un rascón que rascaba en una risca con una tos con raza, risca, rascador. Ok, dale tú ahora, pues. ¡Otra vez! Rasquín era un rascón que rascaba en una risca con una tos con raza, risca, rascador. No, así se equivocó. No dijiste mal, frená. Primero descifra este trabalengo, mi amor. ¡Oh! ¡Oh! Rasquín era un rascón que rascaba en una risca con un tos, rasca, risca, rascador. Rasca que rasca, acabo con el risco, rasca la risca, rasca un rincón. ¡Dios! ¿Quién ganó? Rasquín, era un rascón que rascaba una risca Con una rotón, rosca, risca, rascardón Rasca que rasca, acabó con el risco, rasca, risca Rascón, riscón Nunca nadie lo ha hecho tan mal, gracias, señor No, chico, olvídalo, no, no, esto está muy difícil Vale, vale Están aquí toda la noche Yo lo hice, yo lo hice Ok, viene a picar, me voy, pero sin cantar Pero lo hice mal Uy, Dios mío Rasquín, era un rascón que rascaba en una risca Con una toco, un rasca, risca, rascador Rasca que rasca, acabó con el risco Rasca la risa, rasca un rincón ¡Qué rico, papá! Rasquín, era un rascón que rascaba en una risca Con una toco, rasca, risca, rascador Rasca que rasca, acabó con el risco Rasca la risca, rasca un rincón Ok, grabando, señor Ganaron los hombres